Buscas agua dulce, soñas con agua salada, todos los caminos te acercan a Viedma, un lugar donde el río te espera junto al mar, y vos encontrás todo lo que te gusta. Una ciudad que bordea el río Negro, una inolvidable costanera con playa, una orilla donde la vida se disfruta todo el año, unas aguas que te invitan a navegar por tus ganas de pasarla bien. Viedma tiene el sabor de una exquisita gastronomía regional, la magia de un mundo que se mueve al compás de tus deseos, lugares que te conectan con esos grandes momentos donde sentís bienestar. Estás en la primera capital de la Patagonia Argentina. Descubrí el encanto de su historia, la belleza de sus tierras, la calma de su naturaleza. Sorprendete con un viaje que te lleva de la ciudad a las chacras, del día a la noche, y del río al mar. En pocos minutos, estás en el cóndor. Elegís tu lugar en una playa infinita. Visitás el primer faro de la Patagonia Argentina. Conocés la unión del río Negro con el océano Atlántico. Te dejas llevar por el encanto de la pesca. Compartís los espectáculos que te regala esta playa. Sentís el placer de tenerlo todo junto al mar. Acá disfrutás el sol y los médanos. El agua y los acantilados. El descanso y la diversión. Y un día, te haces una escapada. Pones en marcha una aventura por el camino de la costa. Descubrís bahías inmensas y playas vírgenes. Paseás por escenarios naturales y paisajes únicos de nuestra Patagonia. Hay un mundo que te espera en este lugar. Agua dulce. Agua salada. Mucho para elegir. Todo para disfrutar. Venite a Viedma. Cielo y tierra. Río y mar. Háerte a Viedma. Háerte a Viedma. Gracias por ver el video.